Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi cuchitril, donde todo está desacomodado porque aún no hace falta, pues, acomodar varias cosas, como dice un maldito cartón que está allá. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las compras, los regalos que se hizo el tío Bertunga 5000 por su cumpleaños. Así que por favor quédense y pónganse cómodos, amiguitos, porque lo que vamos a ver en esta ocasión es un nivel muy alto, no solo de streetwear, sino de high fashion, porque vamos a ver muchas colaboraciones súper exclusivas, súper caras y súper difíciles de conseguir. Así que empecemos, amigos. Así es, como ustedes ya lo saben, hace algunos días fue el cumpleaños del tío Bertunga 5000 y como era de esperarse decidió consentirse con prendas y sneakers realmente muy exclusivos, muy, muy raros, con una gran historia detrás. Así que bueno, empezaremos hablando por una de las prendas más bonitas, uno de los lanzamientos, me atrevo a decir, más inesperados por muchas personas, Supreme por Swarovski. Swarovski es una marca que se dedica a hacer como bisutería, con este cristal tan característico de la marca, el cual brilla de una manera impresionante. Para esta colaboración lo que quiso hacer Supreme con Swarovski fue plasmar lo que mejor sabe hacer Swarovski. Pedrería, cristalería, pero en esta ocasión en el box. Esta gran colaboración hizo varias prendas, una de ellas son estas playeras, la playera negra y la playera blanca. La playera blanca tenía el box con cristal Swarovski en rojo y la negra tenía el box color negro, que es una maldita locura. A nivel de diseño, es una de las prendas más bonitas, se me hace súper, súper bonita. Y el precio hermanos, cada una de estas playeras, por lo menos la que tiene el tío Bartunga 5000, tiene un precio de 810 dólares, no más. Para que se den un quemor amigos. Ya hemos visto que Supreme hace colaboraciones ridículas, o sea, ha llegado a hacer hasta ladrillos, pero en esta ocasión, a mi parecer, no es así. Esta playera, creo que es un artículo de lujo, realmente es lo que a mí me parece. Díganme ustedes abajo en los comentarios qué les parece. El tío Bartunga 5000 también cedió el hoodie, una colaboración hecha por Supreme y con de garzón. Sí, seguramente así no se pronuncia, pero ya saben que todo lo pronuncio mal hermanos. Este hoodie también me pareció una maldita locura, porque lo que podemos ver en esta colaboración es una variación del box logo de la marca Supreme. Como ustedes y yo ya lo sabemos, una de las prendas más cotizadas de la marca Supreme son los hoodies con el box de la marca. Y en esta ocasión, este box es como si lo hubieran dividido, como si lo hubieran partido a la mitad y hubieran hecho uno para arriba y uno para abajo. De igual forma, este hoodie en la parte trasera trae el nombre de la marca con la que colaboró Supreme. Una prenda que a nivel de diseño puede parecer tal vez no tan extravagante, pero es precisamente eso lo que a veces hace las prendas muy especiales y con un gran diseño. Es lo que suelo decirles en varios de los videos, a veces menos es más amigos. Pero ¿cuánto cuesta este hoodie? Actualmente este hoodie, esta gran colaboración de Supreme, podemos encontrarlo hasta por 500 dólares. Una prenda a mi parecer chulada de los dioses hermanos. Uno de los pares que también se dio BERT, que ya tenía, bueno este par ya lo tenía, solo que en otro colorway según yo, es este ARGC 1 Blink. Antes de que Kanje estuviera con Adidas, estuvo con Nike. Bueno, estuvo con muchísimas marcas, pero antes de que estuviera con Adidas, estuvo con Nike. Y lanzaron estos modelos donde podemos ver una silueta de verdad super, super retro, paneles, materiales, muy distintos a lo que podemos ver hoy en día en básicamente cualquier modelo de Yeezy. Actualmente conseguir uno de estos pares en buen estado o nuevo, por así decirlo, es super, super difícil. Y si lo encuentras va a ser super caro. Porque hoy en día, de por sí todo el mundo se pelea por los Yeezys. Las reventas de los Yeezys es lo que más funciona hoy en día. Es por eso que este calzado lo podemos encontrar hasta por $3,400 dólares, nada más para que dimensionen el precio de los primeros Yeezy que lanzó Kanje. Una maldita locura gastar tanto dinero en este calzado, pero ya saben, si tienes la lana, datelo. Cada quien trabaja para pagarse lo que se le antoja, amigos. Eso sí, a mi parecer, este colorway es de los más bonitos, ya que tiene los colores que a mí me fascinan, pero bueno. Aprovechando que estamos haciendo este video, también hablaremos de un par que vi que se ha covered en algunas de sus fotos de Instagram. Un par sumamente polémico por los colores, por el diseño. Así es, estamos hablando de Off-White. Una colaboración que hizo con Nike, los Nike Zoom por Off-White. Este colorway que tenemos aquí es el blanco que tiene como tonos bold. En la suela podemos observar pequeños como piquitos de goma. Algún swoosh como en aluminio y otro pintado. O sea, acabados realmente raros. Es algo que difícilmente podemos observar en otra marca, amigos. Pero bueno, Bert los tiene. Yo participé para el derecho a compra de estos, pero no me gané ni uno solo de los colorways. Este, actualmente, la reventa no es tan cara. Tiene un precio de 265 dólares. Obviamente, dependiendo la talla, ya que creo, no estoy muy seguro de esto. Pero, esta colaboración fue pensada más como para damas. Entonces, las tallas vienen un poco limitadas, creo. De no ser así, díganme aquí abajo en los comentarios. Un paro bonito, polémico, eso sí, para gustos no raros, sino como peculiares, ¿saben? A mí me gustó. Si hubiera ganado el derecho a compra, obviamente me lo hubiera dado. Pero, pues, no fue así. Díganme aquí abajo en los comentarios cuál fue la prenda que más les gustó. Ya saben que a mí me fascina el estilo que trae Bert. Y para mí es un maldito gustazo hablar de él en este canal. Así que, bueno. Mi nombre es Víctor Caballero. Y les repito, no olviden decirme aquí abajo en los comentarios. ¿O diablos es un mensaje o no? No olviden decirme aquí abajo en los comentarios cuál fue la prenda que más les gustó. O cuál se daría. Mi nombre es Víctor Caballero. También aquí abajito les dejo un video donde fuimos a Gucci a hacer una compra. Y varios videitos del mercado que ya saben que me fascina ir al mercado, amigos. Cuídense mucho. Chao. Ayer me cacé esta playera en los sopertones, amigos. Maldita sea. Me encantan. Me encantan las playeras que tienen como esta onda deslavadona. Cuatro creo que no se alcanza a ver. Aparte, vean. Rosa, mi color favorito. Y quiero que vean la espalda. Cómo viene. Cómo viene, hermanos. Buen diseño. Y traemos los Firogu, hermano. Cuídense, amigos. Síganme en Instagram también. Chao. Chao.